Obra Misionera de Jesús y María Hola, hoy tengo algo para ti, una gran noticia. Yo un día la recibí y cambió mi vida. Por eso quiero compartirla contigo. Sí, contigo. Para ti que eres joven. Para ti que sueñas con un mundo mejor. Para ti que te gustan las aventuras. Para ti que tienes un corazón sensible. Así empieza esta historia de amor que tocó el corazón de muchas jóvenes. Y de la que tú puedes hacer parte. Y es la Obra Misionera de Jesús y María. Fundada en España por la Beata María Pilar Izquierdo. El amor a Dios y a la cruz de su Hijo Jesucristo. Al prójimo y a los más necesitados. Le llevó a ella a entregarse por amor al sufrimiento y la salvación de las almas. Nos dejó como herencia. Reproducir la vida activa de Jesús en la tierra. Mediante las obras de misericordia. Nos encontramos en cuatro continentes. Europa, América, África y Asia. Quizás te estés preguntando. ¿Y para qué se necesitan misioneras? Se necesita tu espíritu aventurero para... Anunciar el Evangelio a todo el mundo. Para animar a comunidades cristianas y grupos parroquiales. Para ayudar y estar cerca de los que sufren, de los pobres y necesitados. Para que por medio de tu vida lleves muchas almas a Dios. Para ser una luz en el mundo actual. Para acercar a los no creyentes y a los alejados de la iglesia. Y para mucho más. Atrévete. Es una aventura con Jesús. Por el amor y el sacrificio. Con Jesús y con María. ¡A la conquista del reino!